En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzalas más arriba, que todos vean, es que Cristo ya vive en mí. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzalas más arriba, que todos vean, es que Cristo ya vive en mí. Álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, es que Cristo ya vive en mí. Álalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, es que Cristo ya vive en mí. Es que Cristo ya vive en mí.